Yo, esto es que es comentar, esto si es verdad Esto es mejor que comentar, mira como juego contigo como Yorktown Después de esto me dicen que soy igualdad, yo si lea hasta Después de esta te la vuelvo a aceptar, viste como lo hago La mafia siempre tiró a los lados, la suerte nunca estuvo de mi lado Sabes que mi hermano, sabes tú ser mi hermanado Sabes como te lo digo, yo eres un sapo Sabes que te digo la verdad, es verdad Me he trabado en ese arresto, pero esto es de la verdad Lo abrigo desde mi época, la lorona que me quedan Después de estos chiquetes nos tiramos a ti la vela A mí yo como lo hago en mi pareja Sabes, yo no veo un resumido, yo no creo nunca ni un grito Después de esto te lo hago yo siento Como cancer, pero te tiro en la realidad Como el saco, yo fumo mucho y no me pasa nada Visto como andamos de chaval, es verdad que la tuve que pasar Tuve que pasar mucho cuando solo me dejaron mi hermano Pero después de eso aprendí lo que él está solo mi hermano Sabes la soledad de mi gana, es un momento malo Sin que ten cuidado que confíe en mi hermano Muchos sabos de que tu madre, mucho rinde mi hermano Muchos que dicen que haría la vida por ti Después se ríen mientras se fuman, no lo dejas a ti Ves como te parten la cara, weepi ¿Viste? Y yo no lo hago de verdad Tengo una lequeadura que en el salas a chata Me dicen que soy un bullcrap como un cam Y después de esto te lo empolen, me la tardan Sabes la verdad, como es Tú lo sabes más que nadie, cobróme ¿Tú sabes cómo lo hago otra vez? Yo, yo Mucha gente diciendo, mis canciones no son reales Yo tiro como un cáncer, pero digo la verdad Aunque a muchos les duela, se pueden marchar Allí está la puerta, que no es que las chichas que se las da me guía ¿Viste? Yo voy a rebelarme, yo no soy Jesucristo Yo lo digo, va a esta parte ¿Viste cómo lo hago? La biblia dice desastre Y después esto fue por un loco que no tiene ningún descanso ¿Sabes? La verdad, mucha boca neurona Mucha gente en el zona Yo me pongo la corona Me pongo las gafas y me pongo zona Me pongo la capucha, no pienso acuchar Me ve con mis casquitos, paso de la sociedad ¿Viste? Esto sí es realidad Esto es directo de la mente y del corazón que hace acá Yo Esto es hijo mental Esto sí es verdad